Amar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a engañar Eres para mí, que sé que te vi, porque te voy a engañar Que te tengo ganas con tiempo de volverte a amar Porque siempre caigo rendida cuando tú me echas a amar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a engañar Eres para mí, que sé que te vi, porque te dejo de pensar Eres para mí, que sé que te tengo ganas con tiempo de volverte a amar